Hola, bienvenidos a todos. Estamos en la segunda sesión del taller de fundamentos de dibujo. Miguel, danos la bienvenida, por favor. Claro que sí. Sean bienvenidos a esta segunda entrega de dibujo. Bienvenidos a los participantes que se van uniendo a esta transmisión vía Zoom. Y un saludo también a los que nos ven a través de Facebook Live. Pues nada, mi nombre es Miguel Ángel Quijada. Soy el encargado de la producción y el detrás de cámara. Por otro lado, tenemos a Cristina Hernández en la parte de como pedagógica. Y pues claro, nuestro tallerista Rodrigo González. Te dejo las cámaras, Rodrigo. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel. Un agradecimiento especial a todos los compañeros que están aquí con nosotros en la plataforma de Zoom. Hoy descubrimos que tenemos dos participantes de Durango. Entonces, qué bueno que este proyecto está saliendo fuera de la Ciudad de México. Los faros, muy bien. Vamos a empezar directamente con la cuestión de dibujo, ¿vale? Entonces, si tienen un cuadernito para hacer apuntes, sáquenlo, un lápiz, una pluma y si no, en alguna de las hojas sueltas que tengan ahí. Vamos a empezar conociendo los elementos gráficos más sencillos, esenciales, de la cuestión del dibujo. Pero también funcionan para todas las disciplinas que tienen que ver con lo gráfico. Entonces, déjenme abrir mi pizarrón. Muy bien. Vale. Entonces, tenemos tres elementos básicos. Vamos a tener punto, línea y plano. Bueno, el punto es algo que nos queda a todos claros, ¿no? ¿Qué es el punto? El punto va a ser esto. No importa si es diminuto, no importa si es muy grande. Un punto es un registro que tenemos en nuestro soporte. ¿Vale? ¿Cuál es el soporte? Todo aquel en lo que vamos a dibujar. Entonces, lo voy a anotar aquí en el pizarrón. Nuestro primer elemento gráfico es el punto. Ahora, nuestro segundo elemento va a ser la línea. ¿Qué es una línea? Una línea es la unión de dos o más puntos. ¿Vale? No importa si mi línea es recta. O si mi línea va a ser curva. ¿Vale? Nos está representando esa unión de dos o más puntos. Y nuestro tercer elemento es el plano que en este caso, si ustedes tienen su ojito o su cuaderno, ese elemento, el tono que tenga, el color que tenga su soporte va a ser el plano. ¿Vale? Ya sea que yo delimite otro plano con líneas a partir de un perímetro o que literal ponga una mancha. Ese sería parte del plano. ¿Vale? Y este siempre va a estar representado sobre el soporte. Entonces, ya que dejamos eso de lado, vamos a empezar con un ejercicio de desarrollo de la percepción. Recuerden que en la clase anterior les hablé del contorno ciego. Justo hoy vamos a empezar con uno de estos ejercicios. Igual va a ser el momento perfecto para si alguno de ustedes se quedó con una duda de la clase pasada. Nos hable un poquito de... o nos haga esa pregunta. ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi referencia para este ejercicio? Mi mano. Entonces, si son diestros van a usar de modelo su mano izquierda y si son zurdos van a usar su mano derecha de modelo. ¿Vale? Ahora, vamos a observar nuestra mano. ¿Vale? Traten de dibujar esta cara primero. La parte de la palma. Pónganle mucha atención a todas las líneas que tenemos en la mano. ¿Vale? El contorno para representar algo no solo es la parte exterior de la referencia. También tenemos líneas o detalles adentro. ¿Vale? A eso son a los que les tenemos que poner bastante atención. Ahora, van a dibujar su mano sin despegar su vista de la referencia. No se vale que voltee a ver la pantalla en este caso o en el de ustedes que vaya a voltear a ver el papel. Traten de mantener completamente la vista, su atención en la referencia. y traten de no despegar su pluma o lápiz con lo que quieran dibujar del papel. Traten de que sea una línea continua. ¿Vale? Ahora, si dibujan su mano muy cerca o la tienen muy cerca de su vista, la proporción real va a ser muy grande. Entonces, yo les recomiendo que alejen su mano lo más que puedan. Yo en este caso no se va a ver en la cámara, pero la voy a alejar. Voy a estar volteando para allá. Aquí Cristina va a ser la testigo de que no voy a voltear a ver este lo que estoy dibujando hasta que sienta yo que terminé de ver mi mano. ¿Vale? Entonces, lápiz o pluma sobre el papel, alejen su mano y empezamos. ¿Va? Muy bien. Vayan despacio, muy despacio. Empiecen por el contorno exterior si es posible. Pero si hay detalles ahí, por ejemplo, yo estoy dibujando ya mi uña, no tengan miedo de meterse y de encimar sus líneas. ¿Vale? Lo importante de este ejercicio es forzar que pongan atención a su referencia. Cada detalle es importante. ¿Por qué una línea continua? Porque eso les va a ayudar a tener una mejor coordinación mano ojo. Lo importante aquí es que observen. ¿Vale? Acabo de voltear a la cámara y me di cuenta que solo estoy haciendo o solo se quedó mi trazo hasta el pulgar. Entonces, voy a empezar de nuevo. Ustedes continúen. y mi mano quedó muy grande entonces conscientemente voy a tratar de hacerla un poquito más pequeña. Voy a ir un poquito más rápido yo pero ustedes tómanse todo el tiempo necesario. si me ven volteando la cámara es porque quiero revisar que no me vuelva a pasar eso de que estoy trazando y no se vea nada. Entonces, ya saben, ustedes pueden tomarse su tiempo yo lo hago un poquito más rápido por la experiencia pero también van a ver que a ustedes les puede quedar mucho mejor porque lo están haciendo más lento. Darse su tiempo dar la atención al trazo es importante. ¿Vale? Muy bien. Justo ahorita no queremos un dibujo de una pieza terminada ni ninguna obra de arte queremos que practiquen. ¿Vale? Si alguien de ustedes ya acabó puede empezar a hacer otra cambien su mano de posición y esta vez pueden voltear a ver un par de veces solo un par de veces su papel para que evalúen su progreso. ¿Vale? Esta vez me voy a ir más lento. Quiero que sientan cómo se están concentrando por eso lo hacemos despacio. Si lo hago muy rápido dejo que sea mi mano o la que tome el control pero no quiero que cada trazo de mi mano sea un resultado de mi percepción de analizar lo que estoy observando calculando cada curva cada línea no se preocupen por la proporción lo que queremos es que practiquemos nos concentremos aprendemos a darle su lugar a la referencia y este ejercicio se puede hacer con cualquier otro tipo de referencia ¿Vale? La mano nos conviene por su gran cantidad de líneas y porque todos tenemos una a la mano ¿No? literal ¿Vale? Muy bien Entonces justo no vemos que aquí están los dedos se identifican ahorita no nos preocupamos mucho por la proporción y miren la cantidad de líneas ¿Qué es lo que no quiero que hagan cuando trabajen un dibujo de contorno cruzado? Lo que no quiero que hagan es solo el contorno exterior ¿Vale? Ese es un no que despeguen su herramienta eso también es un no queremos una línea fluida ¿Vale? Entonces despegar no lo que definitivamente no quiero que hagan es esto ¿Vale? Muy bien ¿Alguien nos quiere enseñar su ejercicio de contorno cruzado? ¿Algún valiente? Anímense chicos y chicas Igual si están en Facebook pueden subir sus dibujos o sus ejercicios en los comentarios Vale al menos este si no lo quieren enseñar ah muy bien Irma muy bien permíteme tantito déjame hacer muy bien muy bien Irma justo eso es lo que buscamos que haya más líneas ¿Vale? Busca un poquito de más líneas interiores ¿No? Incluso este aunque no sean tan marcadas como estas hay más contornos donde te puedes meter ¿Vale? Piensen que están trabajando con un estambre o con un alambre que están rodeando su mano Entonces había quedado con ustedes que cada sesión íbamos a hacer un ejercicio muy básico para desarrollar nuestra percepción la siguiente sesión haremos otro y esos ejercicios son muy recomendables para todos siempre como calentamiento porque son ejercicios sencillos y que no toman más de 5 minutos ¿Vale? Y en específico este de contorno ciego nos va a ayudar a desarrollar nuestra percepción y empezar a practicar cómo hacer mediciones a ojo porque concentrar toda nuestra atención a la referencia nos va a ayudar a empezar a valorar las dimensiones de nuestra referencia ¿Vale? Y también hay mucha gente que se queja de este que dibujar manos es muy difícil si hacen este ejercicio les va a ayudar muchísimo a familiarizarse con la referencia y con su estructura ¿Vale? Y también pueden hacer este ejercicio ya cuando tengan más práctica cuando ya se hayan forzado a ponerle atención a la referencia lo que pueden hacer es ahora sí me voy a permitir voltear a ver mi papel cada vez que yo quiera ¿Vale? Entonces ahora vamos a hacer eso por última vez pero quiero que lo hagan con pluma ¿Vale? Vamos a dibujar su mano de nuevo pero esta vez pueden voltear a ver su referencia todas las veces que quieran lo que estaría bueno que intentaran es no despegar para nada la pluma ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo esta vez voy a poner mi mano un poquito más cerca y recuerden no hacerla muy grande ni muy pequeña vamos a empezar con esto estoy valorando ahora mucho mejor cada marca cada línea cada ángulo la misma posición maestro o otra posición de la mano puedes variarlo como sientas que te va a ayudar yo en este caso estoy repitiendo la misma porque quiero acabar con un dibujo decente para la cámara pero se vale y entre más posiciones distintas hagan mucho mejor para ustedes valoren la distancia entre cada falange hagan comparación entre un dedo y otro a cuánta distancia están por separadas también es importante que se vale repasar las líneas le va a dar un poquito más de carácter a este ejercicio vale que no sea una sola misma línea pueden pasarla varias veces por el mismo posición y así insinúan sombras también o ensombran que es un contorno más pesado porque le está dando menor luz a esa parte de la referencia hay alguien tiene perrito cerca de su casa recuerden que si no están participando les pedimos por favor que apaguen su micrófono a menos que sea yo vale entonces ahí la dejamos a mí me pasa que como la tuve más cerca le hice un poquito más grande y no tuve mucho espacio para esto pero ya despegué mi pluma del papel o de la de la tableta digital en este caso entonces ahí me detengo vale muy bien alguien le quedó mucho mejor esta mano que hizo ahora que le dimos permiso de voltear a ver el papel si es así y le gustó por favor enséñenos su mano recuerden en la transmisión de Facebook que nos pueden dejar también sus imágenes y un tiempito después de la transmisión yo me voy a los comentarios y reviso su trabajo entonces hay algún valiente que nos quiera enseñar cómo quedó su mano muy bien ya ven justo no tiene detalle la proporción mejoró muchísimo entonces es un gran ejercicio para para desarrollar percepción medición para los que nos falla la proporción y estamos dibujando algo que supuestamente es difícil la gente siempre se anda quejando no sé dibujar manos no sé dibujar manos pues ahí tienen un ejercicio para mejorar muchas gracias muy bien entonces vamos a dejar de lado esto vamos a hacerles unas preguntas para ver si me pusieron atención entonces este Carlos ¿qué es una línea? la distancia entre dos o más puntos vale la distancia o la unión entre dos puntos está perfecto muchas gracias Carlos muy bien a ver Adriana ¿cuál es el elemento más simple de todos los que vimos hoy? de los tres el punto perfecto perfecto Adriana muy bien vale entonces me están poniendo atención y si alguien contestó en el chat también vamos a revisar que nos haya equivocado muy bien entonces vamos a dejar un poquito de lado el lápiz y el papel Miguel vamos a empezar a ver el primer video pronto entonces tenlo listo muy bien ¿alguno de ustedes le quedó dudas de para qué nos sirve este ejercicio de contorno ciego o quieres saber más de él? no todo bien hasta ahora creo muy bien aquí Carla nos muy bien gracias Tere Carla aquí nos dice que le quedaron súper abstractas y eso también es una parte interesante ¿no? empezar a visualizar nuestra representación con estos trazos mucho más gestuales ¿no? es más a veces es más este atractivo visualmente que tengamos líneas complejas a tener una sola línea demasiado simple que nos represente un contorno simbólico ¿no? entonces a lo mejor esa es una ruta que puedes experimentar cómo hacer la representación de un objeto con ese tipo de línea ¿no? que está envolviendo muy bien este Carla si la quieres enseñar la podemos ver o si no si te voy a pedir que si puedas nos mandes una foto después muy bien Carla muéstranos cómo quedó qué tan abstracta nos quedó a ver si se ve es que no a ver esta es la primera que hice ¿no se ve verdad? si se ve se ve bien por la luz si se alcanza a ver batallé mucho pero las siguientes que hice me quedaban así como de duende como demasiado flacos los dedos como demasiado largos o tal vez así los tengo no sé pues es muy interesante que la primera haya sido la que te quedó con mejor proporción entonces a ver ¿puedes regresarla? vamos a ver si se nota en tu línea que la despegaste del papel creo que intenté no despegarlo pero ya no pude no pude continuar vale muy bien pero justo esto es muy interesante cuando le pusiste mayor atención a la referencia tuviste mejor proporción y cuando ya no le ponías ya podías voltear a ver el papel empezó a deformarse un poquito entonces ahí lo que necesitas es eso forzarte tú más a voltear a ver la referencia recuerden que si la tenemos ahí no está de adorno hay que voltear a verla cada segundo yo lo que hago es trazo voltea a ver trazo voltea a ver trazo voltea a ver muy bien muchísimas gracias de nada vale entonces ya tienes listo el video compañero Miguel ya ya estás listo se los comparto vale este es el tema de hoy gesto vamos a ver este video de introducción hola soy Rodrigo gracias por ver los videos del taller de fundamentos de este es probablemente uno de los videos más importantes en esta lección hablaremos de gesto ¿qué es gesto? gesto es la conexión la relación entre las formas gesto es la línea vital previene nuestros dibujos de verse tiesos o estáticos es lo que le da vida y una cualidad orgánica a nuestra referencia el gesto está en todo acción movimiento fluidez tensión ritmo energía expresión y balance también está en el lenguaje corporal tenemos que ser capaces de sentirlo a través de nuestra percepción y la empatía el gesto es esencial en el dibujo de figura humana es la mejor base de todo dibujo las primeras líneas con las que debemos de comenzar siempre antes de la estructura y mucho antes de cualquier tipo de detalle línea de acción es la línea que recorre la mayor parte de la figura a través de su eje más largo en este caso es la línea central que une las tres masas principales cabeza caja toráxica y cadera la línea central complementa la mayor parte del gesto pero no siempre será suficiente para representarlo aquí tendremos que sumar esta pierna para complementar la línea de acción principal el gesto es muy importante para comunicar emociones representar emociones nos ayudan a contar una historia contar historias nos ayuda a emitir un mensaje más directo te dejamos estas recomendaciones en los comentarios para que conozcas más sobre gesto y algunas referencias por si quieres practicar en casa únete la conversación si conoces algún material relacionado o quieres mostrarnos tus ejercicios de gesto compártelo con nosotros no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Parotláhuac haciendo comunidad muy bien muchísimas gracias Miguel entonces por eso empezamos esta sesión viendo brevemente los tres elementos principales de la gráfica porque gesto tiene que ver mucho con línea entonces tenemos que conocer que es una línea ¿vale? va a ser nuestra herramienta principal nuestro elemento gráfico que vamos a utilizar más para este primer fundamento de gesto vale entonces justo aprendimos qué es una línea de acción y en específico qué es cuál es una línea central ¿vale? también aprendimos qué es gesto ¿qué es gesto? yo lo voy a definir como la representación de la acción o movimiento de nuestra referencia ya sea nuestra referencia orgánica como es el cuerpo humano como es una fruta como es el movimiento de las olas o manufacturada hecha por el hombre construida como puede ser un edificio como puede ser esta pluma etcétera ¿vale? entonces no importa si mi referencia es orgánica o inorgánica con el gesto podemos representar una acción o movimiento en esa referencia y en el video la definíamos específicamente el artista Steve Houston lo define como la conexión la relación entre las formas por ejemplo en el cuerpo humano se refiere a la conexión que hay entre las tres masas principales del cuerpo humano ¿cuáles son las tres masas principales del cuerpo humano? la cabeza la caja toráxica que viene desde aquí del esternón hasta la décima costilla podemos decir tórax también y la cadera que puede venir desde la cresta ilíaca que se nota aquí en él o la podemos representar con un un cilindro como este que voy a dibujar aquí esas son las tres masas principales del cuerpo humano entonces vamos a encontrar esa línea central la que las une muy bien hasta el momento ¿alguien le quedó dudas sobre el video? no todo bien creo muy bien yo sí ¿podrías repetir por favor lo que significa la línea base? es que por lo que entendí una es línea base y otra es línea acción ¿no? tenemos dos una que es la línea de acción y otra que es la línea central vamos a empezar con la línea central porque es más sencilla este la línea central va a ser aquella que une las tres masas principales que une la cabeza que une el tórax y que une la cadera ¿cómo la vamos a encontrar? si mi modelo está de frente como este vamos a empezar con el tórax déjenme borrar aquí cabeza voy a cambiar otro color para que nos quede un poquito más claro aquí está su tórax ¿no? déjenme acercar la imagen aquí en este punto que estoy poniendo inicia nuestro esternón vayámonos todos a tocar nuestro hombro tenemos un hueso que conecta hasta el centro hasta este punto en el cuello este primer hueso o estos dos huesos los conocemos como coloquialmente como manubrio ¿vale? donde se unen los dos huesos del manubrio hay un huequito pueden sentirlo en ustedes mismos y abajo hay un hay un hueso muy marcado muy duro que está que es subcutáneo que lo sentimos sin importar cuánto músculo o grasa tengamos en nuestro cuerpo ese hueso se llama esternón y tiene una forma como de corbatita ¿no? es como si yo le dibujara aquí una corbatita a mi modelo con esa línea vamos a identificar la línea central vamos a empezar vamos a seguir esa línea hasta conectarla al ombligo ¿vale? ya que la tenemos ahí ahora vamos a conectarla por la mitad del cuello a la cabeza y ya tengo esta línea ahora del ombligo vamos a bajar hasta el pubis y si notamos esta línea nos está dividiendo el cuerpo en dos partes iguales está pasando por el centro esa sería mi línea central ¿vale? ahora la diferencia entre línea central y línea de acción es que la línea central solo me va a conectar las tres masas principales la línea de acción me va a representar el gesto en toda la figura humana y normalmente va a ser la línea que pase por el eje más largo entonces puedo tomar este mi línea central como base pero después le voy a sumar una pierna en este caso voy a elegir esta ahora si sumo la línea central con este gesto de la pierna ya tendría mi línea más larga mi línea de acción ¿vale? es una sola línea línea de acción ahora para representar un gesto no lo vamos a lograr solo con una línea tenemos que utilizar más entonces aquí haría una línea por cada extremidad ¿vale? aunque ahorita aparezca un muñeco de líneas de espaguetis ese es nuestro gesto ¿por qué parece línea de espaguetis? porque estas líneas tienen que ser dinámicas vamos a tratar de evitar hacer líneas muy planas muy rectas muy piezas porque queremos representar vida movimiento acción en nuestro modelo entonces para ello necesitamos estas líneas gestuales más abiertas entonces primero usamos nuestra percepción para identificar dónde están esas líneas y después en mi papel empiezo a trazarlas voy a empezar por la cabeza cuello y me voy a tórax ombligo y ya tengo la línea central que me une las tres masas principales ahora conecto con la pierna ¿vale? y agregamos una línea más voy a exagerarla un poquito más no me gustó cómo quedó la voy a jalar más hacia acá muy bien pongo la otra pierna aquí del hombro me voy hacia este brazo y aquí tengo lo que se ve del otro ese sería mi gesto esto me está representando esta poste solo con líneas dinámicas ¿vale? ahora podemos estar de acuerdo que es un gesto muy sencillo entonces después de que ya identifique esas líneas puedo trabajar un poquito más mi imagen ahora lo voy a hacer con azul y como le voy a hacer voy a representar mi cabeza con un óvalo o un círculo dependiendo qué es lo que más me convenga voy a insinuar más o menos donde está sus ojos donde está su nariz voy a exagerar un poquito la inclinación del rostro ¿vale? y me voy ojo esto es muy importante el tamaño que yo le dé a la cabeza es el tamaño general en mi proporción entonces si yo estoy haciendo la cabeza más grande aquí que acá mi dibujo va a quedar más grande me preocupa que no me vaya a caber entonces tengo que regresar a hacer mi cabeza más pequeña entonces este es un consejo que les va a servir toda la vida el tamaño de la cabeza va a definir el tamaño total de mi pose entonces la cabeza no la hagan muy grande y háganla en un espacio donde más o menos calculen que si les vaya a caber todo el dibujo vale vamos a hacer este dibujo entre todos a ver cómo nos queda entonces vayan empezándolo ustedes pueden usar lápiz y goma muy bien ahorita no nos vamos a meter mucho en detalle voy a usar la misma línea que utilicé para representar el cuello ahora voy a hacer un huevito para esa caja toráxica muy bien voy a usar la línea que utilicé aquí la misma para el gesto del brazo pero más que buscar hacer los contornos de cada músculo voy a buscar una fluidez voy a evitar hacer simetría vale y no hay que representar todo el contorno solo hay que insinuar el gesto que es importante que se sienta que está sacando el pecho no estoy trabajando detalle estoy tratando de trabajar unas líneas que me insinúen un poco de volumen que me insinúen un poco de contorno vale este es el brazo que no me está gustando también voy a mover la cabeza de posición ya hicimos trabajo con las líneas en verde entonces no hay que perder ese gesto es más lo voy a hacer encima de porque no me estaba gustando nada si notan como aunque tenía más detalle el otro el azul la representación de la pose era mucho mejor con esta menor cantidad de líneas verdes entonces un buen consejo para hacer este gesto no se pierdan haciendo detalle no es importante el detalle lo importante es la pose a menos que estén transmitiendo en vivo y quieran hacer un buen dibujo entonces ahí ni modo pero si tienen que esforzar un poquito más pero miren esta línea que ya tengo abajo me está ayudando muchísimo con la proporción ya decidí la proporción con el gesto con la pose y es mucho más fácil para mí tenerme la confianza para marcar estos trazos otro consejo es cuando estemos trabajando gesto lo importante siempre es exagerar la pose vale aquí se me ha arqueado esto pero porque es importante exagerar la pose es importante exagerar la pose porque después de esto agregaríamos como vimos en el video anterior agregaríamos estructura y la estructura en volumen o cuerpos geométricos simples va a tender a ser más ties a la pose entonces si desde el principio nosotros estamos exagerando el gesto esto nos va a ayudar a que al final tengamos este una representación que no pierda fluidez entonces miren mucho mejor me sentí un poquito más cómodo y lo que estoy buscando es esto estoy buscando gesto no estoy buscando contorno no estoy buscando detalle es una representación simple y no nos debería de tomar mucho tiempo vale muy bien vamos a hacerlo con otra pose pero esta vez no lo voy a hacer digital lo voy a hacer en papel y se los enseño terminando entonces les voy a dejar aquí la pose para que todos lo tengan recuerden como empezamos siempre hay que identificar las líneas que tenemos de acción en cada extremidad la línea central vale esas son las líneas que nos interesan no quiero detalle no quiero este sombra solo quiero líneas que nos representen fluidez vale nos vamos a dar un minuto para hacerlo Cristina por favor cuando pase un minuto dime detente y tengo que enseñar mi dibujo ¿estamos? y empezamos no me hagan contorno busquen fluidez no busquen hacer el detalle de cada músculo no pierdan mucho tiempo en la ropa trazos libres Cristina ¿cómo vamos con ese minuto? ya terminó muy bien ¿quién nos quiere enseñar su dibujo? ay a ver quedó medio chundo pero a ver no importa recuerden que estos son ejercicios ¿no? sí enséñanos Carlos a ver no sé si se alcanza a ver acércalo un poquito más muy bien muy bien vale te pasó exactamente lo mismo que a mí voy a enseñar el mío este gesto esta línea está muy recta había que exagerar un poquito más aquí yo lo veo en el mío y como que no ahí me gustó ok vale entonces ¿quién más nos quiere enseñar su dibujito? yo solo hice gesto maestro está bien esa era la la indicación si te doy un minuto solo puedes hacer gesto ándale muy bien miren ese dibujo es más sencillo y miren la fuerza que tiene el gesto ¿no? las curvas de las líneas muy bien me gusta la de la pierna que está subiendo funciona muy bien todo ese gesto que tenemos desde el la caja toráxica hasta la pierna muy bien Moisés entonces miren él hizo esto en lugar de yo lo que hice fue cabeza cuello línea central y me bajé a la pierna pero eso hace el piezo muy recto de ahí el gesto entonces Moisés lo resolvió mucho mejor haciendo esto dándole prioridad a esto ¿vale? entonces justo muy bien Moisés ¿alguien más quiere enseñar su imagen? digan yo o pasamos a la siguiente vamos anímense bien muy bien muy bien justo vamos a hacer esta misma pose pero vamos a tratar de hacer todos lo que hizo Moisés evitemos detalle de más ¿vale? esto no tanto detalle tanta línea no vamos a hacer solo las líneas centrales ¿vale? muy bien ahora quiero si tienen a la mano una herramienta que les dé una línea más gruesa lo hagan con esta herramienta ¿vale? entonces ahora Cristina no nos vayas a fallar no vuelve a contar este el minuto déjame sentar la imagen va que va muy bien ahí ya tú me dices adelante vale vale nada vamos a hacer lo que nos vayas que se terminó muy bien vale ese es el tipo de dibujo que queremos un dibujo sencillo si, líneas por extremidad líneas de acción eso es lo que estamos buscando vale ahora, quien me quiere enseñar su primer intento y su segundo intento quien considera que mejoró muchísimo su segundo intento que la pose se ve con más movimiento, con más vida recuerden decir yo para que los encuentre en la cámara por aquí en el chat también están comentando maestro esto ¿por qué les estamos dando tan poquito tiempo? porque los queremos forzar a que representen la pose con la menor cantidad de trazos posibles ¿no? ¿qué pasa si nos damos mucho tiempo? hace ratito que Cristina nos dio más tiempo uno empieza a hacer detalles que no le están ayudando que no le están ayudando al dibujo que no le están ayudando al gesto y con menor tiempo representamos mucho mejor la pose entonces por eso es tan poquito el tiempo que les estamos dando ahora si tengo problemas con que es muy poquito tiempo ¿qué nos recomiendo hacer? nos recomiendo hacer que necesitamos soltar nuestro trazo si yo voy a escribir o yo voy a dibujar la posición en la que voy a sujetar mi herramienta es distinta si voy a escribir necesitamos precisión para detalles control movimientos cortos que van desde los dedos y la muñeca entonces voy a sujetar mi herramienta de trípode ¿vale? cuando voy a dibujar esto no es conveniente porque hago líneas muy cortas y necesitamos fluidez hacer líneas más largas más rápido entonces tenemos que dibujar desde el hombro va a cambiar la forma en la que sujeto mi herramienta y en cómo voy a dibujar entonces esa es la primera recomendación segunda recomendación si estoy sentado no les recomiendo que dibujen en un ángulo de 90 grados ¿a qué me refiero con un ángulo de 90 grados? que yo estoy recto y mi mesa está horizontal ¿vale? ese también va a limitar mi movimiento desde el codo lo que les recomiendo es que pongan su bueno si no no pueden mover su mesa obviamente pero si tienen una tabla un cuaderno un libro lo que sea que puedan sujetar por debajo así para que dibujen en un ángulo de 45 grados es mejor o también pueden hacer lo que yo estoy sentado tengo la mesa aquí y la recargo una parte sobre la mesa y la otra en mis piernas ahí pongo mi papel y ahí dibujo mucho más cómodo otra pueden pegar el papel con masking en la disculpen me fui por un momento si nos dejaste aquí por eso no muevan su computadora porque se puede desconectar pero bueno les decía que se cambien el chip no vamos a escribir vamos a dibujar entonces cambien la forma en la que se están sentando en la que van a trabajar ¿vale? muy bien vamos a hacer otro ejercicio paso a paso donde vayamos todos juntos de la mano ahora ya no voy a trabajar con el el pizarrón digital tengo aquí un caballete de la mano y es lo que voy a utilizar muy bien entonces déjenme acomodar el caballete mientras tanto Cristina si tienes algo que decirnos del chat adelante sí sí hay muchísimos comentarios por aquí está Naima Fernández dice nervios mil con las preguntas por aquí también anda la maestra Celia gracias maestro la maestra Marisela bueno Marisela Palma Vendaño dice saludos compañeros felicidades maestro gracias Rach Big Ren dice es difícil pero divertido saludos como ven si es divertido se están divirtiendo aquí en la sala bueno también por aquí Akire Joaqual ay no sé si lo pronuncie bien la maestra la maestra Erika verdad es correcto sí perdón maestra qué profesional maestro dice el truco es que te desconectes por un segundo y piensas que se hagas pensar a todos que se te fue el internet Cristina no te escucho ya qué muy buen truco decía espera es que aquí hay más comentarios también estaba Hannah también llegó a incorporarse un poquito tarde pero llegó si hay muchísimas muchos comentarios la maestra se le está preguntando cómo puede subir sus dibujos quien esté interesado también en mostrar sus dibujos lo pueden subir por los comentarios así por favor sí justo en los comentarios ahí comenten con su fotografía que hayan tomado desde su teléfono Cristina como me desconecté ya no alcanzo a ver el registro del chat de aquí de Zoom entonces si hay alguna duda ahí por favor también házmela saber buen tip bueno por aquí la maestra estoy con mi clavada con los maestros perdón Carla Rodríguez dice buen tip esto ya yo creo que los anteriores alcanzaste a leer ¿verdad Rodrigo? donde alcancé a hacer la cabeza nada más ahí me quedé ahí me quedé sí la maestra Mona Ríos ya empezó el mejor taller ay gracias la maestra Monse yo tenemos un concurso de a ver quién este quién hace el mejor cumplido un saludo a la maestra este Erika gracias por todos sus comentarios la maestra Celia un abrazo muy especial a Raquel ella tomó el taller con nosotros en algún momento en Faro Tlahuac entonces qué bueno que nos está siguiendo hoy un saludo Rage super también por por último ya para terminar está Hanna Amaranta que dice que se va a poner al corriente con la clase muy bien muy bien te estamos esperando ahí cuando cuando puedas nos dices este ahora en la pantalla les puse este maniquí de madera es una pose en T muy sencilla vamos a empezar con eso este antes voy a hablar un poquito de sus lápices de sus herramientas ya les expliqué que necesitamos un movimiento desde el hombro no no me voy a recargar y voy a hacer esto voy a dibujar con todo el brazo entonces cómo me funciona mejor mi herramienta o la punta de mi lápiz y voy a hacer eso miren lo larga que es si yo le saco la punta hacia mi lápiz y lo agarro así para escribir qué va a pasar se va a romper entonces este es el truco cómo me forzo porque al principio la gente o me han comentado muchas veces que les es incómodo dibujar así se sienten con mayor confianza y precisión dibujando esto y es normal porque tienen toda su vida dibujando así o escribiendo así entonces es normal que se sienta más cómodo y que incluso les guste más el resultado así pero van a estar limitados siempre por el movimiento solo de la articulación de la muñeca entonces yo les recomiendo que se fuercen a empezar a hacer esto al principio va a ser incómodo voy a estar confundido pero como todo con la práctica se vuelve natural los movimientos son a partir de memoria muscular ya no voy a pensar tanto en el muñeco en el movimiento me voy a concentrar en el trazo piensen en un futbolista en un jugador de básquetbol o ustedes mismos cuando eran pequeños recuerden que en básquetbol tenemos que estar botando constantemente la pelota al principio tenemos que estar concentrados en el bote poner la atención pero los profesionales ya ni siquiera piensan en eso ya es memoria muscular caminan y están pensando en mil cosas más aparte de estar poniendo la atención al bote entonces eso es lo que queremos si ustedes quieren volverse profesionales dibujantes de verdad bueno no de verdad pero profesionales independientemente de que dibujen necesitan este practicar 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 y practicar ahora aquí tengo dos lápices uno tiene la punta más delgada y el otro más grueso va a ser mucho más recomendable si van a querer acostumbrarse a dibujar de esta forma que su lápiz tenga esta punta más gruesa porque se va a romper menos aún así si yo llego a tirar este lápiz se rompe la punta y tengo que volvérsela a sacar entonces este que no les recomiendo que cuando le saquen la punta hacia sus lápices lo echen a la mochila o una bolsa porque lo van a sacar y van a tener la punta rota tengan este lápiz en una caja guardada o solo déjenlo en su casa en un lugar donde no se vaya a romper donde no se pueda caer el lápiz entonces ¿por qué lo hacemos así? porque con este tipo de punta no solo puedo hacer trazos con precisión de líneas delgadas también si quiero puedo hacer mancha con la parte más larga haciendo un poquito de presión y cuando tenemos esta situación de que estamos dibujando con poco tiempo me va a ayudar mucho más que yo pueda rellenar mayor cantidad o dejar mayor cantidad de material con mi herramienta sobre el soporte ¿vale? hacer más registro en menos tiempo entonces ahorita obviamente no les va a dar tiempo de sacar su punta así y si no están acostumbrados a hacerlos pues puede que la rompan mil veces antes de que la puedan sacar entonces lo que vamos a hacer es que cuando acabe la transmisión les voy a compartir un video porque hay mucho contenido allá afuera en redes donde nos enseñan a cómo sacarle la punta a un lápiz así o ustedes lo pueden buscar en youtube hay muchos muchos recursos allá afuera entonces vamos a dibujar la pose que tenemos en la pantalla que es nuestra T ¿vale? quiero que dibujen con el brazo más suelto ya sea que estén sentados y pongan su su cuaderno en un ángulo de 45 grados o que si pueden lo peguen en la pared ¿no? yo aquí por cuestiones de practicidad para la cámara lo puse aquí en mi caballete con unos imanes entonces vamos a dibujar esa pose pueden usar su lápiz o esta vez intenten una herramienta diferente pueden usar una carayola o un gis pastel yo estoy usando este pedazo de carboncillo porque me va a permitir hacer líneas más gruesas ¿vale? ahora si tienen un lápiz también es válido Cristina de nuevo te vamos a pedir que solo nos cuentes un minuto cuando yo empiece a trazar cuentas el minuto y aunque yo siga dibujando me dices detente de acuerdo dale tú me indicas entonces ¿qué es lo primero que voy a hacer? voy a medir mi espacio ¿de qué tamaño tiene que ser mi cabeza para que me vayan a caber los brazos aquí? dice la mano y en un solo trazo voy a dibujar esa T ¿vale? proporción aquí voy a ir mi otra mano aquí voy a ensinar el brazo aquí ensinar el otro brazo la línea central es esta T aquí voy a ir la cabeza cuello tórax cadera pierna pierna y pie ¿vale? me sobró tiempo entonces a lo mejor nos necesitamos a Farsas un minuto ¿qué puedo hacer con ese tiempo? pues a lo mejor ah pues le pongo esta línea aquí otra línea acá aquí le puedo dar un poquito más de volumen a esto comparo la proporción con mi referencia administren su tiempo ¿cómo vamos Cristina? ya terminó muy bien voy a acercarles el dibujo para que lo vean un poquito mejor ¿vale? y esta es una pose súper sencilla ¿sí? ¿qué intenté hacer ahora con mi herramienta más gruesa? hacer esas líneas con un poquito más de actividad que no solo sea la línea recta ya vimos que como hizo Moisés y como hicimos nosotros si solo hacemos esa línea vamos a capturar mejor el gesto a lo mejor pueden empezar con una línea delgada y después cuando les sobra un poquito más de tiempo empiezan a darle un poquito más de volumen a las cosas insinuándolo ahorita estamos dándole prioridad al gesto ¿alguien quiere enseñarnos su dibujo en T? su pose adelante ¿quién dijo yo? muy bien déjame muy bien Tere Tere y también Moisés muy bien vale ahí está muy bien Tere justo ¿qué hicieron ahora? ¿vieron el muñeco? ¿vieron el contorno? ¿vieron que tiene volumen en las en las partes que lo conforman? ojo no se vayan con la finta de hacer el contorno ¿va? vamos a a repasar una cosa este ya que hayamos pasado del primer paso que es identificar la línea central y después la línea de acción le vamos a poner énfasis a las extremidades ¿vale? ojo las extremidades no tenemos que dibujar el contorno tenemos que dibujar el movimiento que conecta esas formas ¿vale? entonces hay que buscar el eje más largo de cada una de esas extremidades y hay que buscar una asimetría en el cuerpo ¿vale? vamos a hacer el ejemplo con la misma pose de T pero solo nos vamos a enfocar en una pierna y en un brazo ¿vale? entonces voy a dibujar aquí en el pizarrón como tenemos poquito tiempo y si fuera por ejemplo una figura humana no nos da el tiempo de hacer lo que sería cada uno de los músculos no nos daría tiempo de hacer el deltoide de hacer el bíceps de hacer el tríceps de hacer el codo no nos daría tiempo de hacer esos contornos entonces esto es a lo que me refiero que cuando trabajemos gesto no nos vayamos con la finta de esos detalles lo que vamos a buscar en esta referencia que tenemos aquí ahora tampoco vamos a hacer esto no vamos a hacer el contorno que estamos viendo ahorita porque esto requiere mayor tiempo como nos estamos dando solo un minuto no nos va a alcanzar este alguien tiene fierro viejo que quiera vendernos están pasando aquí enfrente igual y sale para que compremos más material entonces hay que evitar hacer eso ahorita porque vean cuánto tiempo me tomó en ese mismo tiempo pude haber dibujado todo el trabajo de nuevo entonces que vamos a buscar les voy a poner otra pose para que lo veamos mejor vamos a regresar con la que empezamos nos vamos a enfocar en el brazo que se nota más vale vamos a buscar una simetría en nuestro cuerpo hay que evitar hacer esto si recordamos todo lo que es simetría piensen en el ejercicio que hicieron de pequeños donde dibujaron una mariposa que un lado es igual que el otro como si fuera un reflejo en el espejo cuando trabajemos extremidades vamos a evitar hacer eso voy a poner el bueno lo voy a dibujar si no lo alcanzan a ver bien al final que acabe acerco el pizarro a la cama tenemos una línea en el eje central de esa forma vale es lo que nos divide la mitad nuestra extremidad ahora voy a buscar de un lado en la parte de arriba el músculo del hombro que es el deltoide no lo voy a representar todo por contorno sino más bien esa fluidez que tengo ahí vale y al mismo tiempo abajo vemos que no hay simetría donde está el deltoide abajo no hay otro deltoide igual no en nuestra referencia alcanzamos a ver que el músculo o el movimiento más predominante es el del tríceps el que está aquí vale entonces ya tenemos esta fluidez baja y aquí vale no es es asimétrico mientras aquí sube aquí donde vuelve a bajar aquí empieza a darnos más espacio vale voy a terminar de dibujarlo y se los enseño no es vale creemos que ya fluir es aquí fluir es acá luego aquí sube antes aquí es plano y sube aquí vale, en ningún momento nuestra representación va a ser simétrica porque una representación así con mayor dirección nos va a dar mucha más fluidez vale mayor dirección, mayor fluidez entonces hay que evitar dibujar los contornos vamos a dibujar esta misma pose que está aquí para que usen una herramienta diferente no se vayan solo con 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 el lápiz búsquense otra herramienta prueben una pluma los que hayan conseguido su pincel prueben su pincel en este momento voy a encontrar mi pincel y voy a trabajar con él vale, déjenme poner una hoja de papel mientras tanto Cristina ¿hay algún comentario que en el chat de Zoom o en el chat de pues aquí en la sala si tenemos Carlos nos comentaba o nos comenta no ha cambiado la imagen del muñeco de madera ¿no ha cambiado? dice que no bueno déjenme ponérselas de nuevo igual Sofía dice sigue el dibujo de madera gracias eso no lo hubieras dicho antes justo un minuto tiene este comentario bueno esperen déjenme ponérselas de nuevo bien y por el chat la maestra Celia decía que si podías hacer un poco más grande tu pantalla pero bueno según yo ya está lo ya está la pantalla maximizada pero bueno eso es lo que comentaban por aquí en el chat en el chat de Facebook bueno déjenme por así por favor respóndenme si ya ven este el modelo con el que empezamos ¿lo vemos ahí? sí ahora sí gracias muy bien muchas gracias por avisarnos entonces acercar al brazo se los voy a volver a dibujar rápido a lo que me refiero aquí es que tenemos este distintos tipos de simetría cuando trabajemos este cuando trabajemos una referencia de figura humana hay que evitar buscar simetría en las extremidades por ejemplo aquí el contorno del detoide es asimétrico en comparación al contorno que tenemos por el tríceps y lo mismo aquí arriba esta curva empieza un poquito antes a la de aquí entonces eso es lo que queremos notar cuando hagamos cuando hagamos este una extremidad ¿vale? lo que quiero que no hagan es esto que me hagan los contornos simétricos como si hicieran bolitas ¿vale? esto no entonces se los voy a dibujar en el pizarrón con la pantalla más grande como nos hacía la sugerencia de la maestra Celia ahí ya me ven todos de nuevo más grande yo te veo igual pero igual a ver ahí donde le salgo hay tres puntitos y dice la opción pin video ¿no? y entonces si le dan click ahí ya me van a ver completo es verdad ¿vale? igual este Miguel se está encargando de que eso pase para los que nos ven en Facebook ¿vale? entonces tengo aquí esto vamos a dibujar de nuevo ese gesto primero el brazo la línea que lo dividiría por el centro ¿vale? ya que tengo esa línea de gesto de acción ¿sí? voy a empezar con el deltoide que es el que sale de aquí sube y baja ¿vale? pero voy a evitar hacer esto que sea simétrico aquí recuerden que eso es lo que no queremos me doy cuenta que mi tríceps empieza más abajo ¿vale? y ahora aquí tenemos una línea recta del bíceps ¿vale? voy a exagerar más esta curva recuerden que en el gesto buscamos eso exagerar luego aquí tenemos esta curva de aquí voy a tratar de evitar que sea simétrica entonces esta la voy a poner recta aquí y aquí va a estar la curva aquí la voy a poner antes desde aquí y aquí ya iría mi puño ¿vale? si lo notamos ¿no? como aquí sube y luego aquí es donde vuelve a subir mejor va a ser hacer esto sube baja sube baja y nos da el brazo tenemos esos zigzags eso va a ser mucho más interesante que si hacemos este chorizos entonces más dinamismo y hay que evitar hacer extremidades simétricas disculpen bueno aquí todavía la maestra Celia dice que se ve muy pequeño el cuadro del maestro entonces Miguel ¿crees que podamos hacer un poco más grande a Rodrigo? para los que nos ven en Facebook y claro aquí depende por ejemplo ya ahorita en esta última cambio de cámara que como está enfocando todo el cuadro de Rodrigo no hay ningún problema pero cuando comparte pantalla y está hablando si se hace más pequeño ahorita ya no no se ve así al menos así yo lo veo acá porque igual tengo la transmisión conectada en otro dispositivo y a menos que nos estés viendo desde un teléfono pues entonces si no ya no lo podemos hacer más grande ya es este por defecto vale entonces les voy a volver a poner en la pantalla una referencia me voy a hacer chiquito otra vez pero quiero que vean la referencia porque quiero que la dibujen entonces déjenme abrir la imagen y los que tengan su pincel vayan preparándolo en esta imagen tenemos dos poses del maniquí en este es muy obvio que está sucediendo algo que hay una acción incluso si quieren hasta lo pueden interpretar como que hay una interacción entre ellos uno va a empujar al otro entonces en este ejercicio que hagamos en esta representación tenemos justo que representar vamos a enfocarnos en el que está empujando tenemos que representar esa acción de que va a empujar esa fuerza entonces vamos a hacer un dibujo de gesto vamos a tener solo un minuto Cristina nos va a volver a ayudar y enfóquense en la acción no se pierdan en el detalle de los contornos del muñeco de madera en la acción que está empujando en el gesto vale yo lo voy a trabajar en el pizarro me voy a ver en chiquito pero cuando terminemos este les comparto en grande como me quedo vale vale ¿estás lista Cristina? si en cuanto de él ponga el primer trazo ok ahora si tienen su pincel no lo saquen con mucha agua descarguen un poquito de agua vale no queremos que les vaya a chorrear ahí su pared o su papel muy bien es más lo voy a poner más cómodo para mí lo voy a dibujar así entonces adelante Cristina cuenta por favor vale adelante gracias ¿Listo Cristina? Listo Muy bien Entonces va a ser el momento De que todos veamos nuestro dibujo Déjenme limpiar mi quincel Para que no se vaya a caer y manjar algo Muy bien, déjenme Dejar de compartir la pantalla Yo les enseño primero el mío Mientras tanto, alguien que nos quiera enseñar el suyo También Es bienvenido, ¿vale? Ya ha sido un poquito más grande La fuerza que hay entre las piernas Fíjense como exageré la distancia De quien trae en pierna y pierna Para inclinar todavía más el cuerpo, ¿no? Incluso también pude haber Este eje, haberlo hecho más inclinado Cuando estamos representando el gesto Exagerar es algo bueno Tense la libertad de exagerar la pose Para que refuercen la acción que está comunicando ¿Vale? Voy, este, te encargo ahí Que nos veamos grandes Si la vemos grandes todos Compañeros Sí Muy bien, muchas gracias Entonces, ¿quién nos quiere enseñar cómo quedó su bien? Un voluntario Mientras tomo agua Muy bien, muy justo Qué bueno que sí trajiste Un pincel ¿Vale? Entonces, justo El torso El torso lo tenemos muy recto ¿No? Yo igual Lo incliné un poquito Pero hay que exagerar Que sea todavía más La inclinación del torso ¿Vale? ¿Alguien quiere enseñar ese dibujo otra vez? Muy bien, Sofía Carlos, muy bien Vamos a ver primero el de Sofía Y ahorita vemos el de Carlos Sofía, por favor No sé cómo girar la cama Ah, ya vi Pon tu dibujo Bueno, si se puede Pon tu dibujo enfrente Ándale Muy bien Ahí está Ponlo para que veamos las dos poses ¿No? Juntas En esas dos poses juntas Ya tenemos una narrativa Ya hay una Ya se siente una interacción entre ellas ¿Vale? Muy bien Exageraste mucho más El eje central Está más inclinado Muy bien Gracias Carlos, por favor Muéstranos el tuyo Muy bien Muy bien A todos los que están pintando con café Se rifaron Aquí me gusta mucho la línea Que tiene esa fluidez Tu torso Hacia el pie Esa fluidez Ese gesto Está increíble Muy bien Me gusta Vamos a hacer la misma pose otra vez Pero enfóquense Revisen su dibujo ¿Qué puede mejorar? En aspecto del gesto Olvídense el detalle Si inclino más esto ¿Me va a ayudar? Sí Si abro más las piernas ¿Me va a ayudar? Sí Si pongo una línea como Carlos Tan fluida ¿Me va a ayudar? Sí Entonces Volvamos a hacer este ejercicio Todos ¿Vale? La intención aquí es mejorar El primer intento Voy a ponerles la pantalla Para que la tengan todos Dense su tiempo de Estudiar y analizar La referencia ¿Vale? Cristina Igual nos das un minuto Nada más ¿Estás lista Cristina? Cristina ¿No nos escuchas? ¿Tú nos escuchas Miguel? Sí Los escucho Claro y fuerte Vale ¿Nos ayudas con ese minuto Por favor? Claro que sí Vale Muy bien Ahí también Vemos si Cristina regresa Porque la veo congelada Salve todo A Cristina congelada Si ya me quedo congelado Dibujando Este Terminen su dibujo Vale Entonces vamos a empezar Me gustó mucho La línea que hizo Carlos Entonces Vamos a empezar A representar Todo el gesto Del torso Con esa pierna Muy bien Voy a dibujar Mi cabeza Y voy a Exagerar La inclinación Del torso El mío Me gustó que exageré La cuestión De las piernas Entonces Entonces justo hasta el momento De exagerar Le damos más vida Al muñeco Ya no se ve tan tieso Como si fuera de Como si fuera de madera ¿No? Nos ayuda muchísimo Exagerar El gesto Listo Ya terminamos El minuto Muy bien Entonces miren Como que tanto Exageramos Vamos a comparar El primero Y el segundo Que hizo Igual quien quiera Enseñárnoslos Ahorita nos Comparte ¿Vale? Esta pierna parece un chorizo Entonces ahí está mal Pero miren Cómo cambia ¿Sí? Ya no se siente Este tanto Como si fuera El material de madera ¿No? Ya es una representación Más orgánica Aquí todavía Siento la estructura Del muñeco Entonces ustedes Tienen el control De decidir ¿Qué camino? Me conviene Que mi representación Parezca un muñeco De madera O quiero exagerar El gesto Hasta ridiculizarlo O hacerlo Como caricatura O Hay un punto intermedio Estaría bueno Vamos a ver ¿Qué puedo lograr Con algo intermedio? ¿Alguien nos quiere Enseñar sus dibujos? Muy bien Carlos Ponnos el El otro Mira justo También el de Carlos Muy bien Regresa el naranja No se siente Que sea un muñequito De madera ¿No? Es una Se siente más Como un cuerpo humano Muy bien Me gusta El gesto Que le diste A las piernas No son simétricos Entendiste muy bien Lo anterior Muy bien Carlos ¿Alguien más Que nos quiere Enseñar Este El contraste Entre sus dos intentos? No También se vale Que el segundo Nos haya quedado Peor Muy bien Sofía Ahora enséñanos El anterior De nuevo Para comparar Mira justo Siento que El gesto Es más fuerte En el primero ¿Sabes? Ponnos de nuevo El segundo Que te quede un poquito Más recta La espalda ¿No? Ahí se siente Más La resistencia Entre más inclinado Es un poquito después La acción después Aquí no sirve mucho Tener el chip De animador ¿No? Como que esta es la pose Donde inicia Y después viene esto Empujar ¿Vale? Muy bien Muchas gracias Sofía Muy bien ¿Tenemos alguna duda O comentario? Parece que no En el chat De aquí De la sala No hay pregunta Muy bien Vamos un poquito Atrasado En el En la clase Quiero preguntarles Es consultarlo Con los compañeros Que están en Zoom Si se pueden quedar Diez minutos más Para que acabemos A las A la una diez ¿Sí? ¿Todos pueden? Sí Igual Faro Tlahuac Te vamos a quitar Diez minutos más Entonces la transmisión Espero que nos dejen Que dure más Miguel ve preparando El video por favor Les tengo preparado Un video cronometrado Donde hay Distintas poses De baniquí Y en la pantalla Les va a aparecer Un reloj también Para que vean El tiempo Que tenemos En las tres Primeras poses Van a tener Solo un minuto Como ahorita ¿Vale? Entonces enfóquense En líneas simples Solo líneas de acción Las dos siguientes poses Ya tienen dos minutos Entonces a lo mejor Pueden experimentar Un poquito más A lo mejor Pueden hacer dos veces La misma pose ¿No? O también va a estar El caso donde En esa imagen Hay dos poses Como lo que acabamos de ver Y pueden dibujar Ambas poses Aquí ya les vamos a dejar Que tomen las decisiones A ustedes Y lo único Que estamos buscando Es que se enfoquen En el gesto Y que nos enseñen Este Cuando veamos Esa pose De nuevo No importa Si es un muñequito De madera O si parece Una persona real Lo que queremos Es que se note El gesto ¿Vale? Son 12 minutos Va a haber música A los compañeros Que siguen la transmisión Este Pónganse a dibujar También O si no Va a ser 12 minutos Muy largos Yo también Voy a poner a dibujar Y les enseño Lo que Lo que logre Al final Vamos a escoger Una o dos poses Y La última pose Va a ser más larga Va a ser de 5 minutos ¿Qué van a hacer Con esos 5 minutos? Pueden hacer la misma pose Varias veces O pueden Ya meterse Un poquito más Al detalle Insinuar sombras Si quieren ¿No? Se los dejo libre Y también estaría bueno Comparar ¿Qué gesto me quedó mejor? El de 15 minutos El de 5 minutos O el de 1 minuto ¿Vale? Entonces cuando estés listo Miguel Empezamos Muy bien Ya está listo Se los comparto Si puedes subirle un poquito A la música Miguel Por favor No se escucha ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Voy a enseñar el último que hice. Fue ese de cinco minutos. Me dio mucho más tiempo, ¿no? Trabajar primero el gesto, después corregir proporciones. Allí hay mucha perspectiva porque hay extremidades que están más cerca y otras que están más lejos. Entre más cerca de usted va a ser más grande, entre más lejos más pequeña. Y enseñamos un poquito de valor tonal ahí, ¿no? También hice estas otras dos, mi favorito. Ahí exagere mucho más este eje. Recuerden que es un muñeco de madera, ¿no? No se puede ver tan tieso. Exagérenlo. No importa que no esté igual. O sea, si fortalece la comunicación del gesto, siempre es válido exagerar, ¿no? Esto otro post x aquí. Hice uno en el pizarrón, pero lo terminé borrando porque quería hacer otro, pero no me dio tiempo. Entonces, solo trabajé estas de dos minutos y la de cinco minutos. Ustedes vayan escogiendo cuál fue la que más me gustó y nos van a decir por qué. ¿Vale? Entonces, ¿quién quiere empezar? Vamos, anímense. ¿Qué pasó con ese ánimo y ese espíritu de viernes? Recuerden, no son ejercicios terminados, no son obras maestras, son ejercicios. ¿Vale? Tenemos que hacer muchos ejercicios para mejorar. Muy bien, con el pincel y realmente es muy difícil hacer como las líneas y todo eso con el pincel. Se me dificulta un poco, por honestos. Este fue el de cinco minutos, pero creo que... Justo, ¿no? Lo podemos llevar un poquito más allá, exagerar más. Este, ¿qué te recomiendo para el pincel? Pero está bien, me gusta el trazo. Por ejemplo, ese de la izquierda, el gesto está bien y tiene calidad de trazo interesante por lo que te llegó a dar el pincel. Entonces, ahí te recomiendo que... que experimentes. ¿Qué pasa si le pongo más agua al pincel? ¿Qué pasa si le quito más agua al pincel? ¿Cómo fluye mejor? ¿Cómo me gusta más a mí el registro del pincel? Me gusta que el pincel esté un poquito seco. Me gusta que el pincel se deslice por el papel. Pero muy bien, me gusta mucho. Esa es mi favorita, es esa. La que estamos así. Muy bien, Moisés. Muchas gracias. ¿Quién más quiere compartirnos sus dibujitos? No tengan pena. Si nos quedaron feos, pues no importa porque... Por eso tenemos que hacer muchos, ¿no? Piensen en esta novia, ¿no? Tengo una persona que va a hacer un solo dibujo de gesto en cinco minutos. Una sola pose. Y tengo otra persona que esa misma pose la va a dibujar cinco veces. Una vez por minuto. Cuando acaben, ¿quién creen ustedes que va a ser la persona con el mejor dibujo de gesto? ¿El que solo lo hizo una vez o el que lo hizo cinco veces? ¿Quién más nos quiere enseñar su dibujo? No sean tímidas y tímidos. Yo vi a Carlos, que Carlos se quería animar. Yo también. A ver, a ver. Muy bien, Carlos. Bien. A ver. Este me gustó un poco por... dinamismo. Al lado hice otro por ahí. De este lado está... Muy bien. Siente libre. Este fue el último, nada más que me quedó medio chundo, como que las piernas muy laterales y en realidad era como más en 45, pero bueno. Ándale, ya... Por eso dejé esa pose al final, porque era la más complicada, porque ya tenía cuestiones de escorzo y perspectiva. ¿Dónde dejé el... Este ángulo de que esta pierna se siente enfrente es complicado, ¿no? Tienes que hacer mucho más chiquita esta y progresivamente, mientras más se aleja cada estructura, esta parte es más pequeña y angusta que la primera. Y si comparamos este P y este, vean el tamaño. Entonces eso es lo que hay que... Pero lo vamos a ver a futuro. Pero muy bien, me gustan. Y estas últimas. Ese también te quedó muy bien la inclinación, que tiene la cabeza. Se ve más orgánico el material. Muy bien. Me gusta. Que fue diferente a lo que yo hice. ¿No? Me gusta más tu ángulo de la cabeza. Yo creo que le puse mucha atención aquí. Muy bien. Entonces recuerden, si no me gustó mi dibujo, ¿cuál es el secreto? ¿Qué hicimos varias veces hoy? Lo repetimos. La forma más rápida, si a ustedes lo que les interesa es mejorar de forma rápida, va a ser haciendo el mismo ejercicio varias veces. ¿Por qué? Porque cada intento voy a ir corrigiendo, mejorando alguna parte de... ¿Cuál va a ser su tarea? Lo vimos en el video. Les voy a compartir un link de un video con poses como este, pero ya no con muñequitos, sino ya con personas, para que lo hagan. ¿Vale? Va a estar crometrado igual. Van a ver sus dibujos cuando terminen y van a escoger los tres que más les gustaron, incluidos los que hicimos esta sesión. A esos tres le toman una fotografía y nos la mandan. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario? Antes de que finalicemos la transmisión. Yo solo quería hacer un aviso parroquial. Para los que nos están viendo. Bueno, justo hoy vamos a tener un conversatorio de cultura e inclusión. Aprovechando el espacio, va a participar Ana Arteaga, del enlace de ejes transversales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Adolfo Escamilla, compañía de la danza folclórica de Tlahuac. Y María Luisa Rivera Grijalva, que ella forma parte del colectivo de narradoras de la Faro Tlahuac. Entonces, pues a las personas que están en la sala, virtual y a las personas que nos ven en Facebook, los esperamos a las seis de la tarde. Y pues nada, gracias. Y también gracias por estar los participantes una vez más en la segunda sesión del taller de fundamento de dibujos. El Arby Fan. Muchas gracias. Despido, Miguel. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy por la plataforma de Facebook. Si no alcanzaron a ver todo el video o solo quieren revisar alguna parte, váyanse al canal de YouTube. De ahí pueden suscribirse, darle like y revisar la sesión cada vez que quieran. Y también pueden compartírsela a alguien que sientan que le puede interesar esto. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que se conectaron el día de hoy. También un agradecimiento especial para todos los participantes en la plataforma de Zoom. Muchas gracias a los que se animaron. Muchas gracias a los que nos confirmaron su video, confirmaron su asistencia el día de hoy con el correo. A los que se presentaron. Ya vi que la compañera Yadira sí se pudo incluir hoy. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de conocer la clase. ¿Algún comentario final de alguien? Por aquí en el chat están escribiendo. Pero también darle las gracias a las personas que también siguen en la transmisión en Facebook porque también están participando en el taller, pero del otro lado, en Facebook. Gracias. Y por sus comentarios. La tarea, Yadira, déjenme quédense, no se vayan a desconectar ahorita para que les consiga ese link y se los mande por aquí. Y si no, también lo pueden buscar después en el canal de YouTube, en los comentarios o en el Facebook. Pues Miguel, cuando quieras. Muchas gracias a todos. Bye. ¡Suscríbete al canal!